Durante estos 15-20 segundos Hemos estado en silencio Yo te miraba y tú me mirabas En este tiempo han pasado muchas cosas Dos principales La primera es que estos segundos se te han hecho muy largos Porque el silencio te lleva a la atención plena Mientras que la actividad, sobre todo la actividad que hacemos por costumbre Te hace estar en otras cosas Por lo que el tiempo pasa y pasa y ni siquiera te das cuenta Y la segunda cosa que pasó es que el silencio ha despertado en tu interior Algunas reacciones, emociones o sensaciones Habrás pensado también algunas cosas Quizás buenas cosas de mí o quizás no tan buenas Te habrás sentido cómodo o incómodo Extraño o extraña Todo lo que haya podido suceder Ha sucedido gracias a el silencio Esto es lo que el silencio ha conseguido en tan pocos segundos Porque el silencio es una de las herramientas de crecimiento espiritual y personal Más poderosas que existen La mente no puede estar en el aquí y en el ahora En lo que es Sino que solo sabe estar en el pasado En lo que ya sucedió Y en el futuro Y en lo que va a suceder Es decir, está arrepintiéndose de lo que fue O analizando lo que ya fue Y preparándose para lo que será Pero para estar aquí Solo puedes hacerlo a través del silencio El silencio sabe estar en lo que es En la mente hay movimiento todo el tiempo Pero en el silencio Más allá de la mente Hay quietud y presencia Hace 300 años, en el 1700 Vivió en Lituania, Vilna Uno de los más grandes cabalistas que ha pisado la tierra Y nos enseñó el camino más rápido y sencillo Pero a la vez no tan sencillo De alcanzar a lo que él llamó la luz oculta Es decir, en hebreo el or haganuz Refiriéndose a la luz primordial Que Dios dijo en Génesis que sea la luz Y fue la luz Esa luz misteriosa Con la cual se dice en los libros de Kabbalah Que fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas Así pues, para alcanzar esa luz Que es un estado de iluminación muy elevado Él escribió algo muy sencillo De cómo podemos lograrlo Y dijo así Y esto es superior a todos los ayunos O prácticas del mundo Pues cada momento y momento Que el hombre tapa su boca Alcanza para sí Consigue la luz oculta El or haganuz Que ningún ángel o creación Puede medir e imaginar su grandeza ¡Wow! ¡Qué palabras! Pero vamos a entender ¿Por qué esto es así? Según la Kabbalah Cuanto más subimos en las dimensiones espirituales Cuanto más nos elevamos Más encontramos el silencio Dios en sus niveles de manifestación más bajos Se manifiesta como alguien que hace juicios Interactúa con su mundo ¿Sí? Con gran poder Con gran ruido Gran manifestación Pero cuando vas subiendo En los niveles de manifestación Llámese los mundos O llámese las sefirot ¿Sí? Por ejemplo Cuando llegamos a Keter Allí Dios se manifiesta como el ayun La nada El vacío indescriptible Que por lo tanto es nada Ayun Sin embargo Ese ayun es el potencial Y la raíz de todo Podemos decir que Es tan todo Que es nada También En otro concepto de la Kabbalah Los niveles del alma Se dice que Cuanto más abajo Más palpable Y más movimiento Hay El nefesh Es la energía vital En el cuerpo De la acción ¿Sí? Por eso equivale también Al mundo de Asia Al mundo de la acción El ruaj Que es el segundo nivel Traducido quizás como espíritu Son las emociones La neshama equivale a los pensamientos Podríamos traducirlo como alma Hayá sería como la voluntad más interna y subconsciente Que casi ni se puede notar Si os fijáis La energía vital Es muy palpable Hay mucho movimiento Mucho ruido hace Sí, la podemos percibir muy Pero que muy fácilmente Las emociones también hacen ruido Y la podemos percibir Pero menos que las acciones Los pensamientos Pueden pasar desapercibidos Los podemos escuchar Pero Es más difícil que las emociones Y que las acciones Obviamente Cuanto vamos subiendo de niveles Cada vez hay más silencio Es más difícil percibir Los mundos ¿Sí? Las dimensiones Y luego tenemos a Hayá Que es la voluntad Más interna Que casi ni se puede notar Pero aún En ella hay cierto momento Lo que quiero El impulso de querer Algunas cosas Pero en lo más alto En el nivel más alto De los niveles del alma Hay plena quietud Se llama la yejidad Es decir La unidad El mundo de la unión Y conexión Con el Ain La nada Ahí encontramos Nuestra chispa divina Nuestra chispa de Ain El lugar En donde No somos nada No somos nuestros pensamientos Ni nuestras emociones Ni lo que hemos hecho O dejado de hacer Todo ello Son formas de limitar Lo que realmente soy Hay un lugar donde soy El no ser O el no soy Y cuando accedemos a ese lugar Donde hay quietud Y silencio en nosotros Nos despojamos de límites Y ahí puedes acceder a veces A niveles de conciencia expandida Y no limitados La única forma de estar presente Es volver A el silencio Interno A esos momentos de silencio ¿Sabes que en hebreo No existe el verbo ser En presente? Existe fue Hayá Existe será Iye Pero el es No existe No hay palabras Para describir Lo que es Porque Uno solo consigue ser Aquí y ahora Cuando va más allá De los términos Más allá De las palabras Y se dice Que el único que realmente es Es el aimsof El infinito El estar acostumbrados A tener silencio En nuestra vida En volver a esos momentos De ir más allá De todo El conectar con ese silencio Nos va a dar Cinco ventajas De un valor incalculable La número uno Accederemos Como ya hemos visto A los niveles espirituales Más elevados La número dos El silencio Te permite observar Y contemplar Detalles de la vida Que te sueles perder Cuando estás en medio De todo el ruido Y todo el movimiento El silencio Te va a llevar A una atención Plena Realmente plena De lo que Puede ser que estés obviando Y sea muy importante Para ti Número tres El silencio Te permite entrar En tu interior En el interior De tu ser Y descubrir lugares Y potencial En ti Que desconocías Hablar Hacer Es Movimiento De ir hacia afuera Callar Guardar silencio Es un movimiento De ir Hacia dentro Cuatro El silencio Te permite meditar En lo que vas a hablar A no ser reactivo Si tu costumbre Es reaccionar Diciendo lo primero Que se pasa por tu mente Normalmente Te vas a arrepentir Mucho De lo que has dicho De haber sido reactivo Si lo primero Que te sale Como reacción Es estar en silencio Eso es algo maravilloso De eso es Que está escrito Que alguien Que tiene esa virtud Es alguien Que consigue La iluminación El oraganus La luz oculta La luz primordial Y la número cinco El silencio Te permite Estar presente Y estar presente Es estar en conexión Con el es Verbo Que solo se atribuye Al creador Y de eso Está escrito En el libro De los salmos Lejá Dummiá Tejilá Para ti El silencio Es una alabanza ¿Por qué esto es así? Porque Dios Va más allá De todos los adjetivos Limitados Que con tu mente Limitada Le puedas dar Cuando a veces Callamos Esa es La mejor alabanza Que le podemos dar Y ahora Lo más importante Déjame en los comentarios Cómo vas a hacer Prácticamente Para que este vídeo Pase de la teoría A la práctica Para empezar Este viaje increíble Al silencio interno Cómo vas a hacerlo Puede ser Un minuto de silencio Al día Puede ser Una alarma Que te recuerde De entrar adentro Y estar Un tiempo en silencio O puede ser Ponéndote este vídeo Cada día Hasta que la información Que hay en él Entre dentro De ti Espero tus consejos En los comentarios Así También podrás Inspirar a otros Y también Puedes leer A los demás Y si te gusta Alguno de sus consejos Puedes unirte a él Y darle like También al vídeo Obviamente Pero también A su comentario Y así La comunidad Va a empezar A interactuar Y vamos a poder Crecer todos juntos Sin más Si no estás suscrito A nuestro canal Suscríbete Te espero En el próximo vídeo Shalom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!